El principal valor de negocio que nos agregó AWS a nuestro negocio es la agilidad y la posibilidad de poder reaccionar rápido de acuerdo a lo que te piden tus clientes, que la tecnología puede cambiar de un día para otro. Tanto nos puede dar la habilidad de escalar rápidamente como para quitar recursos. Mi nombre es Roger Werner, soy director general de la empresa RichCore. RichCore está ubicada en México, en la Ciudad de México. Tenemos 40 empleados. Focan en soluciones en la nube de intercambio de documentos, normalmente partiendo de la emisión o recepción de facturas electrónicas. Tenemos más de 6.000 usuarios y procesamos más de 500 millones de documentos anualmente. Realmente buscamos una solución más flexible y ventajas competitivas y también ahorros en costos. La seguridad es un tema elemental para nuestro negocio. De ahí parte todo. Tenemos certificaciones de gobierno que nos permiten operar como una especie de notario digital. Estamos muy seguros de la seguridad física y lógica que ofrece AWS, pero a la par también la capacidad de integrar herramientas de terceros. Nos ha ayudado bastante en agilizar nuestros temas de compliance o cuando vienen auditores a nuestras instalaciones. Redshift nos permite, como nuestro negocio tiene que ver con el manejo de grandes volúmenes de datos, nos permite explotar esos datos de forma rápida en lo que llamamos un Data Warehouse. La VPC nos permite cumplir de forma muy ágil, muy rápida con temas de seguridad. Por ejemplo, puedes aislar ciertos segmentos de IP en segmentos de redes para así proteger tu infraestructura. AWS nos da herramientas como el Trusted Advisor que nos permite optimizar continuamente nuestra estructura de costos. Lo que más me sorprendió es que, aún siendo a desventaja de AWS, te presta herramientas como el Trusted Advisor que precisamente ayudan al usuario a pagar menos. Y no es común que la gente ofrezca que le pagues menos y menos con nuestro proveedor anterior. Lo que más me encanta de AWS es el hecho de que nuestros clientes están tranquilos, nuestra plataforma ha sido mucho más estable, nuestros operadores descansan en las noches. Eso es lo que más me encanta.